¡Suscríbete al canal! Puede despertarse con apenas un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo en los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Machita de buscar una mujer que me quiera Y recibo a supergumas a traer La primavera que me enseñe lo que no aprendí Y yo, yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido No me doy por vencido Este silencio esconde Demasiadas palabras No me detengo No me detengo Pase lo que pase Seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido No me doy por venido Gracias por ver el video